Buenas gente y bienvenidos de nuevo al canal y bueno seguimos con Metal Gear y vamos a ir a la misión hardcore esta, que bueno es que es misión extremo, ni modo reflejo ni sombrero de pollo. Venga aquí mismo, a ver sabiendo que es lo que me va a salir, bueno ya tengo el gramo 11 equipado y este, The Walker, con los cohetes por seguridad, que en un momento dado si tengo que salir por patas pues bueno. Y hay algo que me está consumiendo bastantes recursos, si el lanzacohetes consume, pero bueno creo que a día de hoy ya como que me renta a gastarlos. Y quería ponerme en ítems, creo que están, no, en armas de pollo. Aquí, en minas, minas, minas está la electromagnética. Hala, iniciar misión. Seguramente me tengo que liarme a cohetazos con todo, pero bueno. Lo voy a hacer, como he dicho además, también a modo asesinato. O sea, no, no voy a intentar, digamos, coger absolutamente todos los vínculos, ni nada. Decurado, tu objetivo es eliminar las gajas de combate enemigos como puedes. Para esta misión, estamos de backup para las guerrillas ofensivas. Eso significa que nuestra misión no termina hasta que haya esta. Cuidado en el tiempo. También, tened en cuenta que vas a hacer una misión si no tomas un único vehículo. Eso es para pagamiento. Cuanto más vehículos, cuanto más el dinero. Así que damos una reala de fuego. Es que hay cuatro minas, nada más. Ya son bastante pocas. De hecho, por allí ya se me quiere escapar de un vehículo. Menos mal que este bicho sabe saltar por todas partes. Vale. Con tres cohetes caen. No. 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 shamefulaki. Vale. Vale, a ver si caen en las minas Estás por seguridad en mi equipo de lanzacohetes Que este hace mucha pupa Se supone que esa mina con una que pillan deben de quedar inutilizados A ver, a ver Pam Ah, no importa que nos vea Vale, por ahí viene otro Mira que tenía pensado destrozarlos Pero oye, me están dando una oportunidad muy interesante A ver, a ver dónde ha venido el Jewwalker Vale, no pensaba que mis propias minas me fueran a afectar Pero ya ha estado bien comprobarlo Estos llevan un rehén y no puedo tirarles un cohete Por desgracia, vamos A ver, porque estos con suerte van a venir por este puente Uh, dónde, dónde Vale, no, mira los que cerdos estaban para abajo Vale, 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 vale Mira que yo también llego a ser retrasado A la vehículo con prisionero y todo Y... ¡Pan! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está el bicho? Vale Esta misión es bastante coñazo, eh Y esto es pesado que se lleven con la alarma dada, por Dios De walker parkour Vale, por ahí ya no ¿Dónde estás, bicho? Me raya con el respawn, eh Esto ya me he quedado sin minas, así que a destajo, vamos Ya en cuanto empiece esto a fijar objetivo Uno, dos, tres ¿Tú? ¿Necesito uno más? Pues bueno ¿Otro? Alá, pues este me lo llevo Uy, seis de siete objetivos, eh O sea, esto ha salido muy rentable Que cachondos, pero sin embargo no me dicen todo Esto es Bequat, es una obstrucción de la LV que me evitó de lanzar Requierda un remoto medio Hola, pues otra vez para la Mother Base Pues me esperaba, la verdad que fuese algo bastante más difícil, eh Y además me he hecho con bastantes vehículos, quieras o no El proyecto de la LV que se ha añadido Misión completa, boss Vale, pues veo que con esto digamos que no se avanza nada Si por alguno se marcaban en amarillo, eso está claro Así que nada, en el siguiente capítulo vamos a hacer la misión secundaria importante Así que bueno, este va a ser corto, mira Vaya por Dios Así que nada, nos vemos en el siguiente, vale Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!